En este momento vamos a resolver un tercer ejercicio en donde nos pide encontrar el valor que debe ser ubicado en el recuadro para que el resultado de esta operación sea igual a la respuesta y esté correcta. Para esto lo primero que tenemos que hacer es resolver todo lo que está dentro del corchete y ese valor tenemos que restarlo con el resultado para poder obtener el primer sumando. Para esto tenemos que transformar todas las fracciones mixtas en fracciones impropias para así poder simplemente sumar o restar hallando el NSM. Esto va a ser igual, mantenemos el recuadro, más, escribimos el corchete y procedemos a resolver 5 por 4 es igual a 20, más 1, 21, sobre el mismo denominador que sería 5, menos 2 por 2, 4, más 1, 5 medios, más 1 sexto, menos 1 noveno y esto debe ser igual a 45 por 2 es igual a 90, más 4, sería 94, 45 aguas. Procedemos ahora a sumar y restar todo lo que se encuentra dentro de este corchete para lo cual esto va a ser igual, mantenemos el recuadro, más, ahora hallamos el MSM de todos los valores que se encuentran dentro del corchete, entonces tenemos claramente que hallar el MSM entre 5, 2, 6 y 9. Procedemos a sacar mitad a todos los valores que tengan mitad, en este caso el 9 lo escribimos igual, mitad de 6 igual a 3, mitad de 2, 1 y el 5 lo escribimos igual. Como ya no hay mitad, verificamos que hay tercera, entonces sacamos tercera de 9, 3, tercera de 3, 1, el 1 lo escribimos igual y el 5 de igual manera. Todavía hay tercera, sacamos tercera de 3, 1, escribimos el resto de valores iguales. Y por último, verificamos que hay quinta, entonces 1, 1 y quinta de 5, 1. El MSM será igual a la multiplicación de todos los factores. Para resolverlo de manera mucho más rápida, yo puedo multiplicar 5 por 2 igual a 10 y como 3 por 3 es igual a 9, 10 por 9 sería igual a 90. Entonces el MSM es igual a 90, escribimos el MSM, en este caso que sería el 90. Procedemos a dividir el MSM para cada denominador y ese resultado lo multiplicamos por el numerador. Entonces 90 dividido para 5, tapo el 5 y multiplico el resto, sería 3 por 3 es 9, por 2 es 18. Entonces ese valor se lo multiplica por el 21, entonces 18 por 21 podemos multiplicarlo de la forma tradicional, 1 por 8 es igual a 8, 1 por 1 es 1, 2 por 8 es 16, llevo 1, 2 por 1 es 2 y 1 es 3, que sería igual a 378. O también yo puedo visualizar que 18 por 21 es lo mismo que 18 por 20 más 1. Entonces 18 por 20 va a ser igual a 8 por 2 es 16, llevo 1, 2 por 1 es 2 y 1 es 3 y como tengo el 0 del 20 lo escribo ahí y esto más 18. Entonces al sumar 360 más 18 vemos claramente que nos va a dar igual a 378, que es exactamente el mismo valor. Entonces hay varias formas de realizar la multiplicación. En este caso tenemos que en el numerador tenemos 378 menos 90 dividido para 2 es igual a 45 y tenemos que 45 multiplicado por 5, 5 por 5 es 25, llevo 2, 5 por 4 es 20 y 2 es 22, sería 225. Más 90 dividido para 6, 3 por 2 es 6, sería 15, por 1 es 15 y menos 90 dividido para 9 es igual a 10, por 1 es 10. Cerramos el corchete y vemos claramente que eso debe ser igual a 94 sobre 45. Procedemos a sumar y a restar todos los valores que se encuentren en el numerador, con lo cual tenemos que esto va a ser igual a más el mismo denominador que sería 90 y tenemos que sumar y restar. Yo puedo hacerlo externamente sumando todas las cantidades positivas y las negativas, eso sería 378 más 15. Realizo esta suma, sería 8 más 5, sería 13, llevo 1, 7 y 1, 8 y 1, 9 y el 3 quedaría igual. Y por otro lado, los números negativos que serían 225 y el 10. Entonces al realizar esta suma obtengo el 5, 2 y 1, 3, 235. Entonces la cantidad menor la coloco debajo de la mayor y resto, 235. Entonces 5 para 3, no me alcanza, presto 1, 5 de 13, me queda igual a 8, llevo 1, 3 y 1, 4 de 9, 5. En este caso 2 de 3, 1. Me queda 158 positivo porque este resultado se encuentra debajo de la columna de los signos positivos. Esto va a ser igual a 158 noventados y esto debe ser igual a 94 sobre 45. Yo puedo en este momento simplificar ambos términos porque ambos tienen mitad. Entonces la mitad de 90 es igual a 45 y la mitad de 158 sería igual a 158 dividido para 2. Entonces yo puedo dividir para 2, cada uno de esos términos sería la mitad de 100 es 50, la mitad de 50 es 25 y la mitad de 8 es 4. Sumo esos valores y me va a dar igual a 79. Podemos ver claramente que el término desconocido va a ser igual al resultado que sería 94 cuarenta y cinco avos menos el segundo sumando que sería 79 cuarenta y cinco avos. Y esto va a ser igual a 94 menos 79 es igual a 15 cuarenta y cinco avos. Si yo simplifico ambos términos, quinceava 1 y quinceava de 45, 3, esto me va a quedar igual a un tercio. Lo cual quiere decir que el término desconocido que estaba buscando va a ser igual a un tercio. Si yo resuelvo esta suma de un tercio con el resultado de estas fracciones, eso va a ser igual a dos enteros 4 cuarenta y cinco avos. En este momento vamos a resolver un problema de aplicación en el que nos dice que la diferencia de dos números racionales es menos tres quintos y el sustraendo es siete décimos. Nos preguntan cuál es el minuendo. Si colocamos los valores tenemos muy claramente que va a haber un minuendo que no conocemos al cual se le va a restar siete décimos porque la consigna nos dice que siete décimos es el sustraendo y lo cual nos va a dar como resultado menos tres quintos. Podemos ver claramente que cuando yo tengo un valor al cual le resto otro valor y con esa operación obtenemos un resultado para hallar el minuendo tenemos que sumar el resultado con el sustraendo. Para poderlo visualizar de una manera un poco mejor podemos realizar una operación sencilla con números enteros para poder tener claro y aplicarlo en los números fraccionarios. Si yo tengo que 10 menos 8 es igual a 2 yo veo muy claramente que si quiero hallar el primer término en este caso 10 va a ser igual a 2 más 8 lo cual yo lo puedo aplicar muy claramente en los números fraccionarios con lo que puedo decir que mi término desconocido va a ser igual al resultado que es menos tres quintos sumado con siete décimos. en este caso simplemente voy a resolver una suma o resta de números fraccionarios entonces el valor desconocido va a ser igual procedo a hallar el mcm entre 5 y 10 es igual a 10 entonces divido 10 para 5 es igual a 2 por 3 es igual a 6 pero como es negativo sería menos 6 más 10 dividido por 10 es igual a 1 por 7 es 7 lo cual podemos ver muy claramente que el término desconocido va a ser igual a menos 6 más 7 como son signos diferentes los restos y el resultado lleva el signo del mayor sería un décimo que es el término que estamos buscando. Ahora esta operación se la puede resolver también de otra manera aplicando los criterios de amplificación simplificación de fracciones y de fracciones equivalentes ¿en qué sentido? podemos ver muy claramente que el término desconocido va a ser igual a ambas fracciones las hago homogéneas yo me doy cuenta que el mcm entre ambas fracciones es igual a 10 lo cual quiere decir que voy a tener una primera fracción con denominador 10 más 7 décimos ahora para que la primera fracción con denominador 5 sea igual a denominador 10 he multiplicado al 5 por 2 lo mismo hago con el numerador entonces 3 por 2 será igual a 6 con lo cual me queda una suma o resta de fracciones homogéneas en lo que el término desconocido va a ser igual a menos 6 décimos más 7 décimos simplemente sumo resto los numeradores manteniendo el mismo denominador entonces como tengo menos 6 más 7 signo diferente de los restos y me queda el signo del mayor sería positivo y 7 menos 6 es igual a 1 y obtengo el mismo resultado este ha sido el repaso de calculando con racionales lo que tiene que ver con suma y resta de racionales espero que les haya sido de ayuda con suma y resta de racionales